Yo lo voy a hacer poco a poco hasta tenerlos completados Los voy a tener, este gimnasio ya queda conquistado Lanza Pokeballs, ya está atrapado, sabe que pronto vas a tener a Yarados Me tiro incienso, desesperado, que por mi sola solo sale el veinte mil pis Y de yo te lo quiero ir al canto, que hay valor dentro de mi corazón Y el team instig, y el team instig